Cuarteto Gigante No le digas que piensas aquí porque ya no te creo No te haces venir y decir porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él te besa la boca Y no mientes y fijes que yo a ti te vuelvo loca No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no me mientas no hagas que la gente se burle Y arriba las palmas vamos Que se arme la caravana Aunque sea de madrugada Vamos vamos arriba Para que se le pase el frío vamos A bailar a bailar con la banda y más cuartos Mira desde Ríos Nos invitamos a bailar Arriba No me digas que piensas aquí porque ya no te creo No me digas que piensas aquí porque ya no te veo Mis amigos me dicen que él te besa la boca Y me mientes y fijes que yo a ti te vuelvo loca No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí No me mientas no hagas que la gente se burle de mí Y quiero escuchar las palmas arriba a todos Palmas, 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 arriba, 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 arriba Porque estamos cerrando la noche fantástica En la fiesta provincial del Salame, ¡vamos! No me mientas, van te ayer de mentir No me mientas, dejas ya de mentir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí No me mientas, falta ya de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burle de mí ¡Eso! ¿Y qué importa si es de madrugada? ¡Vamos! ¡Arriba Chacariotos! ¡Y seguimos enganchando! ¡Vamos! ¡Pero claro, claro que sí! ¡Es que estamos disfrutando el cierre de esta fiesta provincial con el puerto gigante! ¡Ajá, já! Y la chica de la mochila, ¿dónde está? ¡A ver dónde andas! ¿A dónde está la chica de la mochila? ¿Dónde? Los quitos verdes que estaba allí Me miraba, me sonreía Y me dejaba re que te pedía ¿A dónde está la chica de la mochila? Los quitos verdes que estaba allí Me miraba, me sonreía Y me dejaba re que te feliz ¡Eso! La chica, 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 chica De la mochila, mira, 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 mira Se me ha perdido ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No la puede encontrar ¡Vamos! ¡Vamos! La oscuridad Y eso, y eso Para entrar el calor Así lo vemos saltando los cinco Vamos arriba, 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 arriba Porque está cerrando la banda de Entre Ríos La banda más fuerte que tira La que recorre el país con toda su música ¡El puerto gigante! ¿A dónde está la chica de la mochila? Los quitos verdes que estaba allí Me miraba, me sonreía Y me dejaba re que te pedía ¿A dónde está la chica de la mochila? Los quitos verdes que estaba allí Me miraba, me sonreía Y me dejaba re que te pedía Vamos arriba, arriba, arriba La chica, 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 chica De la mochila, mira, 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 mira Se me ha perdido ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No la puedo encontrar ¡Eso! La chica, 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 chica De la mochila, mira, 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 mira Se me ha perdido ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y no escucho las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! Porque esto es una fiesta, claro que sí Que se arme la caravana Con el cuartelro gigante 47 años de historia, vamos ¡Vamos! Bueno, qué placer enorme estar compartiendo con todos ustedes Presentando nuestro show Nuestra música desde Paraná La banda más cuartetera de Entre Ríos El cuarteto gigante sonando en vivo para todos ustedes Qué placer enorme, buenas noches, gente Continuamos así de esta manera Para que sigan bailando ¡Vamos, música! Revienta la bailanda, ya comienza el show Aguanta el margador, aguanta el margador Llena el escenario de luz y color Aguanta el margador, aguanta el margador Lo suben a la mesa para ver mejor Aguanta el margador, aguanta el margador Luciendo traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Aguanta el margador, aguanta el margador La gente está aplaudiendo su nueva canción Aguanta el margador, aguanta el margador Pero algo en su mirada le cambia el color Aguanta el margador, aguanta el margador De tantas que ha tenido Nunca tuvo un amor Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Un salón ¡Eso! ¡A todos los matadores, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Travieso y atorrante jugando al amor Aguanta el margador, aguanta el margador Rayendo fantasías en una canción Aguanta el margador, aguanta el margador Pero algo en su mirada le cambia el color Aguanta el margador, aguanta el margador De tantas que ha tenido Nunca tuvo un amor Volvió el matador Volvió el matador Buscando un amor A Chajarín Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Pero claro Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer ¡Eso! ¡Arriba esa alegría, vamos! ¡Y seguidón! ¡Pero cómo, cómo no te voy a querer! ¡Chajarín presente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y entramos en calor! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, Chajarín! ¡Eso! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Me ayudan a cantarlo! Pero cómo no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero cómo no te voy a... ¡Ustedes! No te voy a adorar No te voy a adorar Ir a la luna ¿A dónde está? La luna La luna que está llena de amor ¡Hola, amigo! Ir a la luna De madrugada La luna que está llena de amor ¡Está por salir el sol! El cielo y el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí De que se esconde Y el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí De que se esconde Detrás de la luna Busquemos, busquemos Que el amor está ahí De que se esconde Detrás de la luna Busquemos, busquemos Que el amor es... Y cantamos todos juntos Pero cómo no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna La luna La luna que está llena de amor Mira la luna La luna La luna que está llena de amor Y todos con las manitos arriba Arriba, eso De un lado para el otro Porque esto es una fiesta, claro que sí Guardento gigante para todos ustedes 47 años de historia, vamos Eso Y dice que quedamos los mejores Y son ustedes Arriba Cantamos todos juntos Pero como no te voy a querer No los escucho No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna La luna La luna La luna La luna que está llena de amor Mira la luna La luna La luna La luna que está llena de amor Detrás del cielo Detrás del cielo y el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí Sé que se esconde y el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí Sé que se esconde detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Sé que se esconde detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Cantamos Pero cómo no te voy a adorar Mira la luna, la luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, la luna, la luna que está llena de amor Para los amigos que están firmando acá, muy bien, un gusto Y que se arme el trencito con la reina, felicitaciones, vamos Seguimos acá, Chalo Sigue, 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 sigue Para que no paren de bailar, para que lo sigan disfrutando Ahí con la reina, vamos Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero A Chajarín Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero A la fiesta provincial Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Yo podría dejar de tomar Así Yo podría dejar de fumar También Yo podría dejar mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar Ajá Yo podría en tu mano seguir, y a tu padre podría hablar Pero nunca me pidas, pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo, dejar de bailar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo, a ver si me ayudan a cantar Si no voy al baile, si no voy al baile Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile ¡Cuántos caravaneros van a pasar de largo esta noche! Porque estamos de carnaval, también ¡Claro, carnaval, claro! ¡Claro, claro! Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, me muero Yo podría dejar de tomar, yo podría dejar de fumar Yo podría dejar mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar No podría a tu mano pedir, y a tu padre podría abrazar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo, dejar de bailar Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Y se va, pero con sabor Y los aplausos bien fuertes son para todos ustedes Que son los mayores difusores de nuestra música Ahora vamos a presentar a la dulce voz femenina Del cuarteto gigante Arranca así de esta manera y dice Suba Suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser el más feliz Mañana siempre hasta el fin Mi corazón está allá por tu amor Y tú qué crees, eso es muy normal Acostumada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me voy llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que te dejan alcanzar No dirás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Y perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Aunque suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No falta nada, nada en mi sentir Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que quieres, que eso es muy normal Acastrumbado estás tanto a la mar Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo no quiero a ti Y la cantamos arriba todos juntos Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que te dejan alcanzar No dirás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar En ruedas por las noches En historias que nunca tienen fina Te perderás dentro de mis recuerdos Para verlo hecho llorar Dos aplausos bien fuertes y grandes para todos ustedes Qué placer enorme estar compartiendo con todos ustedes Y presentando nuestro show Un lindo tema Y se lo vamos a presentar Y se lo vamos a compartir con todos ustedes Esto arranca así de esta manera Y dice Desde la costa del Uruguay Aterriza en la ciudad de Paraná Es recogido por el señor Imael Arduin Adaptado al mejor estilo Del señor Elías Arduin Y quedó así El gallo azul Fue por calles que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierna Que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Menor que rosa Era esa flor Era esa flor Ondulaba el acordeón Una maxi salivial Y daban ganas Al bailar No le dije me permite Ella dijo como guste Luz del cumple Pude atinar Vino de la ciudad 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 Solo por amar No vi Subido el servidor Se marchará de aquí Cuando canta el gallo azul Y ya me olvidará Aunque no vea más la luz Arriba la palmita vamos ¡Vino de la ciudad! Más la vida me llevó Por campos desconocidos Llevo al olvido Todo llevó Acampé en Cebollatí Y crucé por la frontera La brasileña Me acompañó Ahora quiero recordar A la moza de ojos pardos En aquel rancho Blanco y azul Y sentado justo al fogón Su fogata me alumbra Mi buen de lumbras Cargó mi cruz Vino de la ciudad Vino de la ciudad Solo por amar Y ya me olvidará Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando canta el gallo azul Y ya me olvidará Aunque no vea más la luz Vino de la ciudad Vino de la ciudad Vino de la ciudad Y las palmas arriba Palmas, palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba, arriba, eso! ¡Lleva, lleva! ¡Gózalo, gózalo! ¡Góza, góza, góza! Y ahora, arriba, 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 arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Porque soy feliz, gracias a todos ustedes Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría, asume el reto que más te importa Dejando ser feliz, sabiendo ser feliz Habría tristeza y pesimismo, podría sonreír Baila en la calle, y cosas bellas, y tal al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta A las palmas Porque somos felices Al verlos que divertirse Bailar Bailar ¿A dónde vas, muchachos? Con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Me encanta ser feliz Me encanta ser feliz Sabiendo ser feliz No habría tristeza y pesimismo, podría sonreír Bailar en la calle, y cosas bellas, y tal al mundo Yo soy feliz Y lo cantamos todos juntos Y cantamos arriba, 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 arriba ¿Ustedes? Soy feliz Soy feliz No se escucha, vamos, arriba Vamos que la vida es una fiesta Una vez más, vamos Soy feliz Soy feliz Arriba Vamos que la vida es una fiesta Y lo cantamos más arriba todavía Eso, ahora Soy feliz Arriba, arriba, arriba Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida Vamos que la vida Vamos que la vida es una fiesta ¡Qué lindo! Muchas gracias Fuertes los aplausos, vamos Arranca así de esta manera Y en la década del 70 Nos juntamos Con un grupo A compartir esto Y nos cruzamos a la provincia de Santa Fe Y recolectamos una historia Una historia Que se hace canción Esa canción La armamos Y quedó así Nada más y nada menos que Mercedita Feliz Arriba ¡Qué dulce canto tiene Un recuerdo Mercedita! Aromada florecita Amor mío De una vez Lo conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació No puedo querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchito Y muriendo fue Amando Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es sufrir Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y cuando hablamos De una historia De esta canción Y de un sentimiento De un acordeón Es el señor Isabel Ardu Más de 60 años Con la música Cuántas historias Cuántos escenarios Disfrutando De mucha música Rompe ese acordeón ¡Vuesa! ¡Vuesa! ¡Arriba! ¡Vuesa! ¡Vuesa! Como una quejarrante en la campiña va flotando El escobago de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor de mar que estoy muriendo fue Amándola con loco amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y a ver si conocen ella Y entonces decidimos hacer esto Buscamos a Antuco, papá Lo invitamos al locutor Al amigo oficio A los intendentes de Chacarín Al cámara A los amigos de la cantina Y nos fuimos al rancho de la campiña Se armó baile, se armó toda Y era una cosa que estábamos todos juntos Y esta noche que hay baile en el rancho de la campiña Y desde sobrepaso tanqueadito bailaré Y no sé qué día hay nadie Chávame mi logueado al estilo oriental Roteando despacito como bailan los tabuel Al compás de la cordiña bailaré rasguido doble Roteando despacito este doble Chávame Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la campiña con besito bailaré Van a estar linda la chanza Le hablaré lito a las guaitas Para hacerla suspirar Van a estar linda la chanza Le hablaré lito a las guaitas Para hacerla suspirar Vamos gringos Y seguíamos invitando gente Lo hablamos A la pareja y al amigo A la vida y también Y se sumaba más gente Venían los gauchos haciendo su gorro Los amigos por allá Se querían sumar Porque había música Había caravana Y querían seguir la fiesta Y en el rancho de la campiña pasaba eso y mucho más Y la gente de Chacarín decía No me lo quiero perdón Yo también voy Y bueno Vamos Pusiré camisa blanca Mi pañuelo azul celeste Igual más chava taraza Esta noche estrenaré Y con lo que lo quiero ayudo Una flor en el cintillo Y un beso Bien amigo Te daré Un tronco de la corrida Para echarle a las guaitas Y un paquete de pastillas Que a todas Que a todas Compararé Vamos Y esta noche de alegría Con la nada más mejor En el rancho de la campiña Con los cintos de ir a leer ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuán es tan linda la chanza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Le hablaré lindo a las guaitas Para hacerla suspirar A ver que se escucha esa puca ¿Cuán es tan linda la chanza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Le hablaré lindo a las guaitas Para hacerla suspirar ¡Y se acabó! ¡Eso! ¡Pero qué lindo, por favor! ¡Qué lindo verlo divertirse! Ustedes se divierten Nosotros también lo hacemos De acá arriba Esperemos que nuestro show Sea al gusto y el agrado De cada una de las personas presentes La que se aguantó Esa es la que se quedó A disfrutar un rato De la música entrerriana De la música paranaense De esta banda cuartetera Que recorre el país Por eso que Y ese Y ese es cuarteto puro Búscalo, búscalo Que te va a gustar No me gustes Cuarteto gigante Ahora que te estoy queriendo Ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras ¡Quiero mirar! Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar No me vengas a buscar Cuando yo me vaya No me busquen No me busquen No me busquen Cuando yo me vaya No me busquen Y un saludo Y un saludo para el camarógrafo Que está pasando frío ahí arriba Amigo Vamos No, porque esta es una fiesta Y quiero escuchar las palmas Arriba de todo Arriba Arriba porque las palmas Nos brindan calor Vamos Arriba Yo te brindo mi cariño Yo te brindo mi cariño Y ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Yo te brindo mi cariño Yo te brindo mi cariño Y ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me vayas, no me vengas a buscar No me busques, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Y no lo busquen. Si llegó tarde, que se lo banquen. ¡Eso joda! ¡Eso! ¡Arriba! Y ahora lo vamos a hacer tocar al maestro. 67 años con el acordeón. ¡Rompa el acordeón, maestro! ¡Vamos! ¡Gózalo, gózalo! 67 años ininterrumpidos con el acordeón. ¡Vamos, grito, querido! ¡Eso! ¡Rompa, maestro! ¡Hasta se baña con el acordeón de la voz! Y lo cantamos todos juntos. ¡No me busquen! ¡No me busquen! Cuando yo me vaya, no me busquen. ¡No me busquen! ¡No me busquen! Cuando yo me vaya, no me busquen. ¡No me busquen! ¡No me busquen! Cuando yo me vaya, no me busquen. ¡No me busquen! Cuando yo me vaya, no me busquen. Yo me busquen. ¡Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez Aquel beso apurado Y te dejó el de aquí Y te quedó curado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Porque has quedado sola Porque me diste alejar Porque aprendí a volar Y el calor de las manos Me dejamos de llamar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Porque has quedado sola Y lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvidé nunca Recuerdas tal vez Aquel beso apurado Y te dejó el de aquí Y te quedó guardado No se ayudan a cantar Porque has quedado sola La vida es así Porque has quedado la vida es así Porque me diste alejar Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Y el calor de las manos Y el calor de las manos Bueno, aprovechar Y el calor de las manos Fui parte de ti Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así, porque has quedado sola La, 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 la Porque has quedado sola Los recuerdos y los verdades no se identifican en la zona de las negras Elías, hoy la viste, ¿qué pasó? Hoy la vi, hoy la vi, hoy la serían ¿Qué te dijo? Yo estaba alivar, me miró al pasar Yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será Vierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que se hace, con un libre nada más Me traerás tu nombre, como en aquel verano Todos juntos, vamos Música Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido En ti me hacen tus pasos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será, y otro amanecer Música 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 Y cuando dicen que las historias se hacen canciones Y por ahí nos identifican en algunas y otras cosas, ¿no? Maestro Nos vamos Tenemos 62 horas para llegar a Paraná Vamos a decir la verdad Nos queremos ir A ver, ¿qué quieres decir, maestro? Vamos a decir la verdad Mi señora no me miren porque está mi hijo acá Pero algunos de ustedes seguramente algún día llegaron a la casa Vamos a compartir y así nos comenzamos a despedir a todos ustedes Para todos los familiares La Basta Bajo Artesino de Entre Ríos La que recorre el país con toda su música Con todo su show Que canta Elías Armin Y esto que dice Gavilar, Gavilar No importa Y un año que mañana Seguimos con Paraná Me tiraste Gavilar ¿Ahora qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a decir? Son las seis de la mañana Le golpearon a la ventana No te bajen de Abril ¿Abril? 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 Se tiraste Gavilar ¿Ahora qué vas a decir? No las seis de la mañana No las seis de la mañana No te bajas ¿Abril? Gavilar, te hayas perdido Un consejo te daré Y limpia bien tus zapatitos Y le da muchos besitos Que te perdone esta vez ¡Vamos, gringos! ¡Eso! A ver si tiene frío En los dedos, gringos ¡Vamos! ¡Rompa, saco de la maestra! ¡Epa! Gavilar, te hayas perdido No tienes que discutir Tus cosas son muy poquitas Las bolas de la bolsita Y de la casa se va a rechar Gavilar, te hayas perdido Un consejo te daré Limpia bien tus zapatitos Y le da muchos besitos Que te perdone esta vez ¡Y mi negra! ¡Perdoná! ¡Susión! ¡La zapatilla! ¡El de los zapatos! Y así, de esta manera, vamos llegando a la parte final de todo lo que es la propuesta bailable, el show de la banda más cuartetera de Entre Ríos, la que recorre el país con toda su música, pasó por el escenario mayor de la fiesta provincial de Encerrame y dijo Vos sos la reina de toda la bailanta, los fines de semana te vas a divertir Vos sos la fan y sos la ganadora, me viene en el saludo, no paras de bailar Vos sos la reina de toda la alegría, por eso sos la reina del baile la mejor Vos sos la reina y haces la miradita y con esa simpatía como vos no hay otra igual Vos sos la fan, vos sos la fan, vos sos la fan, los fines de semana te vas a divertir Vos sos la fan, vos sos la fan, vos sos la fan, de viernes a domingo no paras de bailar Vos sos la fan, vos sos la fan, vos sos la fan, los fines de semana te vas a divertir Vos sos la fan, vos sos la fan, vos sos la fan, de viernes a domingo no paras de bailar Y Eva, hasta aquí, hasta aquí, hasta la próxima gente Muchas gracias a los organizadores, al sonido, a todos ustedes Por dejarnos participar y presentar nuestra música, gracias No sos la reina de toda la bailanda, los fines de semana te vas a divertir No sos la paz y sos la ganadora, de viernes a domingo no paras de bailar No todo bailas con toda tu alegría, por eso sos la reina del baile de la mejor No todo bailas y te haces la miradita y con esa simpatía con vos callarte igual No sos la paz, no sos la paz, no sos la paz, los fines de semana Te vas a divertir, no sos la paz, no sos la paz, de viernes a domingo no paras de bailar No sos la paz, no sos la paz, no sos la paz, los fines de semana Te vas a divertir, no sos la paz, no sos la paz, de viernes a domingo Y suena la corredita del maestro, vamos Y hasta aquí, hasta aquí fue todo El grupa, Fernando, Nico, Nico, Elsa, de viernes, el maestro administrador El maestro Ruiz, y se ha آپ formato de la maestra ideal No sos la paz, no sos la paz, por eso sos la paz, los fines de semana te vas a divertir No sos la paz, no sos la paz, no sos la paz, no sos la paz Los fines de semana Dejan salir a vivir Vos son la fama, vos son la fama Vos son la fama Se viene en el sábado mismo Y nos queremos despedir con las palmas Arriba de todos Muchas gracias Gracias a Gerard Pizio Gracias a toda la comisión Y a todos ustedes Por aquí darnos hasta ahora A disfrutar de nuestra música Ya hemos pasado muy bien Nos hemos divertido Gracias de todo corazón Al nombre de cada uno de los integrantes De la vuelta más fuerte Se viene a lo perdido El protesto gigante Gozó por la fiesta provincial de Chacarí Y nos fue Gracias Ahora sí nos despedimos Con este tema Gracias Gracias Y cómo lo baila el locutor No le piensas Si era verdad Te fuiste a bailar Te fuiste a bailar A Chacarí Y te preguntas ¿Cómo te dices la verdad? Salís con los muchachos Te vieran en el bar A la fiesta provincial Feliz de noche Volvés al amanecer A vos todos te gritan Que sos un ganador Feliz de noche Volvés al amanecer A vos todos te gritan Y ahora sí Vamos a cantar Lo visor, lo visor, lo visor Vos siempre le decís Que tienes la razón Usted Salís todas las noches Rompiendo Se anima a cantar Vamos a cantar Lo visor, lo visor Vos siempre le decís Que tienes la razón Vamos arriba Lo visor, lo visor, lo visor Salís todas las noches Rompiendo el corazón Arriba, arriba, arriba Carabalero Arriba, arriba, arriba Porque estamos llegando La parte final De la propuesta bailable Del partito gigante Besarme Muchas gracias Eso Varios van a pasar de largo Ya los veo No le mientas Deciré la verdad Te fuiste a bailar Te fuiste a bailar Y se preguntan Nunca dices la verdad Salís con los muchachos Te vieron en el mar Salís de noche Volvés al amanecer A vos todos te dicen Que sos un ganador Salís de noche Volvés al amanecer A vos todos te dicen Que cantamos todos juntos Lo visor, lo visor, lo visor Vos siempre le decís Que tienes la razón Lo visor, lo visor, lo visor Salís todas las noches Rompiendo el corazón Esa es lo visor, lo visor, lo visor Vos siempre le decís Que tienes la razón Lo visor, lo visor, lo visor Salís todas las noches Tocando el acordeón Él también es un lo visor Él también es un lo visor Y rompe el acordeón De esta manera maestro Háganla llorar 67 años con la música ¡Ripo! ¡Ropa! 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 Salís todas las noches Rompiendo el corazón Hasta la próxima La paz de todo corazón Si Que vive el corazón Lo visor, lo visor, lo visor Salís todas las noches Rompiendo el corazón Chau! Gracias, gracias Nos vemos A todos Muchas gracias por compartir ¡Suscríbete al canal!